¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Continuando con la temática de dibujo técnico, hoy terminamos lo que es el tema de los polígonos, haciendo el hexágono y a continuación haciendo la estrella de 5 puntas y la estrella de 6 puntas. Bien, comenzamos. Lo primero que vamos a realizar, al igual que en los trabajos anteriores, vamos a hacer una circunferencia de 7 centímetros, es decir, abrimos el compás de 0 a 7, trazamos la circunferencia y marcamos el centro del círculo. Recuerde, el centro es la marca que deja el compás. Muy bien. A continuación, vamos a trazar una línea vertical que atraviesa el centro. Colocamos punto A y punto B. A continuación, con el compás, punta del compás en el A, punta del lápiz en el centro y trazamos dos líneas a los lados de la circunferencia. Como ven, esas marcas forman una especie de X. Ahora, del punto B al centro, nuevamente marcamos a los lados, se forman las X. Justamente ahí, donde se cruzan las líneas, colocamos los puntos y tenemos entonces el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. A continuación, unimos y obtenemos entonces el hexágono. El hexágono, recuerden, es una figura de 6 lados. Aquí, como pueden ver, estoy utilizando marcadores para que usted pueda verlos mejor y que se vea más bonito el trabajo. Claro, usted tiene que hacerlo con lápiz grafito, ya que si comete un error, fácilmente lo puede borrar. Recuerde, yo uso marcadores ya que tengo un poquito más de experiencia, pero en su caso, por favor, utilice el lápiz grafito. Bien, unimos los puntos y aquí obtenemos ya nuestro hexágono. Bien, a continuación, entonces, no olvide poner su nombre, curso y sección. Muy importante, por favor. Su nombre, curso y sección en el trabajo, termina. Así verifico que usted hizo el trabajo. Muy bien, a continuación, vamos a hacer la estrella de 5 puntas. Nuevamente, vamos a hacer la circunferencia de 7 centímetros. Vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Va a ser el mismo proceso cuando hicimos el pentágono. Entonces, aquí entre el punto A y el centro, vamos a buscar el punto E, justamente en 3.5 centímetros. Estiramos del E al C y trazamos una curva, justamente donde se junta la curva con la línea recta. Ahí tenemos el punto F. Ahora, es la distancia del C al F lo que nos va a dar la medida para obtener los 5 lados o las 5 puntas de nuestra estrella. Como ven, marcamos de un lado a otro con la distancia del C al F. Colocamos la punta del compás en estas marcas que trazamos, siempre con la misma distancia del C al F. Y aquí ya tenemos entonces el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5 sería el punto C. Entonces, vamos a unir ahora del 4 al C. Como ven, es el mismo proceso que hicimos para hacer el pentágono. El mismo proceso, solamente que en este caso no vamos a formar un pentágono, sino que vamos a formar la estrella de 5 puntas. Vamos uniendo los puntos, como usted puede ver, para formar la estrella de 5 puntas. Recuerde ponerle nombre, curso y sección, por favor. Continuamos ahora con la estrella de 6 puntas. Nuevamente, una circunferencia de 7 centímetros. Trazamos una línea vertical, punto A, punto B. Colocamos punta del compás en el A, punta de lápiz en el centro. Marcamos de un lado a otro. Cambiamos, punta del compás en el B, punta de lápiz en el centro. Trazamos las marcas a los lados. Y aquí ya tenemos entonces, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. A continuación, unimos el 4 con el 3. Y estos dos puntos los unimos al punto A. Nos va a dar un triángulo. Repetimos el mismo proceso. Con el punto 1 y 2. Unimos el punto número 1 y el punto número 2. Y estos los unimos al punto B. Y nos va a dar otro triángulo invertido. Y listo. Aquí tenemos la estrella de 6 puntas. Como siempre, no olviden ponerle su nombre, curso y sección. Le toman una fotografía y me los envían vía WhatsApp. Bien jóvenes, eso ha sido todo. Espero que hayan aprendido. Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer vía WhatsApp o vía YouTube. Aquí abajo en la descripción, en los comentarios. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente. Se cuidan. Hasta la próxima. Bye bye. ¡Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.